¡Hola, amigos! ¡Vamos a recibir Rubén Alonso a Patrick Music! ¡Desde Ecuador, para todos ustedes! ¡Fuerzen los audios! ¡A el ritmo de una canción! ¡Con estilo! ¡Caminando de ilusionalidad! ¡Llegando a cada uno de los corazones! ¡Le muestra público maravilloso! ¡Y hoy en día, sus canciones han traspasado las piezas! ¡Aquí llegó! ¡Ya es de aquí! ¡Patrick Music! ¡Patrick Music! ¡Patrick Music! Autor y compositores de nuestra música Patrick Aussie Vamos a ver bienvenido Patrick Aussie Hola, hola Yo quiero ver a gente más alegre por favor Hay fomentos a donde Levanten las manos solteras Véngase acá solteras por favor Que pasó por allá Ahora sí vamos a bailar Al estilo ecuatoriano ¿Dónde están los ecuatorianos más alegres? Levanten las manos los ecuatorianos más alegres Por favor, arriba esa mano Y hay solteras esta noche Solteras con las manos arriba Solteras con las manos arriba ¿Dónde está la gente de chillo? La gente de cañar Levanten las manos la gente de cañar Por primera vez Patrick Music con ustedes Dice maestro, suene Vamos a la garganta de arriba Esa manita vamos Pasito, 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 pasito Suelta maestro DJ ¿Dónde está la gente más alegre? Yo quiero ver bulliciosos de Ecuador Ecuador, Ecuador mi país ¿Dónde están los que tienen un amor ajeno? Un amor prohibido por favor Levanten las manos sin vergüenza Cañar, levanten las manos cañar ¿Dónde está cañar? ¿Dónde está tan costuzcal? ¡Huay, cañar! Amor aquí no, amor prohibido ¿Por qué me dejas? Porque me dejas de la dejo Amor aquí no, amor prohibido ¿Por qué me dejas? Porque me dejas de la dejo Yo sigo, yo sigo, yo sigo, yo sigo Porque me dejas, porque me dejas Yo sigo, yo sigo, yo sigo, yo sigo, yo sigo Yo sigo, yo sigo, yo sigo, yo sigo Porque me dejas, porque me dejas La gente de Cañar, ¿dónde estás? Levanten las manos cañar No sigo, yo sigo, yo sigo, yo sigo Amor aquí no, amor prohibido Porque me dejas, porque me dejas, porque me dejas Amor aquí no, amor aquí no Porque me dejas de la dejo Yo si te quise con todo el alma, yo si te amé con el paso Yo si te quise con todo el alma, yo si te amé con el paso Levante la mano, ecuatorianos, ¿dónde está el orgulloso? Veste el ecuatoriano, a ver Maquicuna, Caguapa, Ecuador, arriba, esa mano, arriba, esa mano ¿Dónde está los remotos de mío de lugar? A los amigos de Tampur y Conérico, ¿dónde están los amigos? La barra más alegre de la familia es IDI Los oficiantes de la noche, yo quiero ver los marinos arriba Esos van los mil vegas Ecuador, Ecuador, mi país Hay enamorados una noche No hay enamorados Yo quiero ver enamoraditos esta noche, arriba esa manito Hay solteros esta noche Solteritas esta noche, levanten la mano, solteritas, a ver Solo solteras, por favor No me gustan los problemas, dicen por ahí Vamos dijo mi productor, no me gustan los problemas Arriba Cuenca, adónde está la gente Cuencana Levante la mano la gente de Aceres, Tambo Suscal, levanten la mano arriba esa manito, a ver Y los amigos que vienen desde, ¿desde dónde, por favor? Desde Queens Hay amigos que vienen desde Queens, Massachusetts Levante la mano, levante la mano, levante la mano, levante la mano La gente más alegre Ecuador, 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 mi país ¿Dónde están los que quieren tomar una cervecita? Los que quieren una cervecita, por favor Señor Trioste, ¿dónde está el señor Trioste? Que se dé la cara por acá el señor Trioste, tráigase la fama Paso, 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 paso ¡Bailando el cuerdón! ¡Sí! ¡Estamos cansados! Seguimos Yo quiero ver, levante la mano a las chicas solteras Solo solteras, por favor, levante la mano Uno, dos, tres, cuatro Solteras, levanten la mano, solteros No hay solteros, por favor Los que venimos solteros esta noche Dice maestro, ahora sí Patrimusico, cariño Desde Cañar, Ecuador, por primera vez ¡Suerte, DJ! Cumbia, 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 cumbia ¿Dónde está la gente? ¡Vas alegre! ¡Vamos arriba! Los despeciados, los despeciados Eso, una copita, una copita Desde Cañar, Ecuador Mariposita, mariposita ¿Quién te ha dicho que estoy casado? Casadito por una noche Solterito toda la vida Mariposita, mariposita ¿Quién te ha dicho que estoy casado? Casadito por una noche Solterito toda la vida Los solteros arriba Los que tomamos a las seis de la mañana ¡Eso!